Hola amigos, saludos, saludos desde la Huertina Verde Hidropónica. Aquí estamos en un video más para mostrarles cómo hacer nuestras conejeras nidales o guasaperas, según le llaman en diferentes lugares, con una cubeta de 19 litros. Vean nada más qué fácil hacer lo que es la abertura de la cubeta y tener la precaución nada más de dejarle esta parte un poco inclinada hacia arriba para que los conejitos resbalen y no se salgan. Bueno, esta conejita nos acaba de dar seis gazapos, ya sus gazapos ya fueron llevados al área de estete, tienen 35 días, nosotros los sacamos a los 30 días y ya se hizo el área de desinfección en esta parte de la cubeta, se saca con un guante todo lo que es el pelo de la coneja y se desinfecta con hipoclorito de sodio, o cloro, como se conoce. Ahí está la cubeta, está bastante bien, está limpia y en espera de que la madre, bueno, al posterior día del día 25, ya se empiece a preparar para que al día 30, 31 tenga sus gazapos, ¿no? En este caso les voy a mostrar por ejemplo esta cubeta con este ejemplar, raza chinchilla, donde ella tiene aquí sus gazapos, aquí están los gazapos, por ahí se ven dos gazapos, tiene todo lo que es el cabello, cuando están recién nacidos, ellos se ponen debajo de todos esos cabellos o pelo de la coneja y como si fuese este, su cobija o protección para el calor, ¿verdad? Ya conforme van creciendo, ellos lo van apachurrando de forma que se hace un tapete y este tipo de nidal nos favorece mucho porque al usar un guante se viene completo todo lo que es el tapete de pelo y se hace el proceso de desinfección. Entonces, así los nidales amigos, aquí tenemos otro nidal más, este ejemplar nos dio, este ejemplar mariposa nos dio 8, 8 gazapos, tiene el mismo tiempo de monta que la negra que vimos al comienzo y vean su cubeta ya limpia, desinfectada, en espera de que ella se vaya preparando también para el próximo, para el próximo parto. Entonces amigos, ahí está la opción, una cubeta de 19 litros con esa abertura, con tener cuidado de dejar esta parte inclinada para que los gazapos no se salgan, para que estén protegidos y a los 20 días, como les comento, ellos ya salen solitos a su alimento, ¿verdad? Entonces aquí ya le tenemos su forraje, les tenemos su concentrado, les tenemos estos bebederos que están bien chéveres y bueno, todo bien. Entonces, no gastes en madera, aprovechas un poco más, pues esto de aprovechar los recursos, no estar comprando materiales y utilizar lo que tenemos en casa, ¿no? Aquí está amigos, cómo hacer los nidales de nuestras conejeras, nuestras gazaperas y prepararnos para la llegada de los gazapos. Nos despedimos amigos, saludos desde La Huertina Verde, gracias por ver nuestros videos, denle like, suscríbanse, allí estamos en contacto. Saludos.